Muy buenos días, Santo Domingo. Gracias por sintonizar cada lunes su sección A Tu Medida. En el día de hoy tenemos un tema sumamente importante, el reflujo gastroesofágico. Sabemos que el sobrepeso y la obesidad sigue atacando los órganos y los sistemas de todo el cuerpo. En esta ocasión hablaremos del sistema gastrointestinal y cómo se ve afectado principalmente en niños. Para eso traemos hoy un invitado especial. Él es pediatra y gastroenterólogo. Bienvenido, Dr. Elvis Florentino. Muchísimas gracias, Dr. Martínez, por invitarme a este espacio tan importante. Buenos días, Santo Domingo, por N16. Y a la vez hago extensivo este saludo a toda la teleaudiencia. Doctor, muchas gracias por aceptarnos la invitación. La primera pregunta, doctor. Vemos que muchos niños están sufriendo el reflujo gastroesofágico, pero la población que nos observa quisiera saber qué es el reflujo gastroesofágico. El reflujo gastroesofágico es una entidad clínica que se presenta o que ocurre generalmente cuando el contenido gástrico se devuelve hacia el esófago. Y es secundario a una inmadurez del esfínter esofágico inferior, lo cual es un tubo que está al final del esófago llamado esfínter esofágico inferior o caldias. Esto a su vez va a producir y se va a presentar en el periodo posprandial, luego de la ingesta de la comida. Y es muy frecuente, muy frecuente en niños lactantes. Y es una causa frecuente de inquietud familiar y de consultas pediátricas. Doctor, ¿a qué porcentaje actualmente de niños con reflujo gastroesofágico están llegando actualmente a la consulta de los hospitales? Por ejemplo, usted está en el hospital Robert Riz Cabral. Entonces, un hospital pediátrico, ¿qué porcentaje están llegando con este trastorno? Bueno, en el hospital infantil Dr. Robert Riz Cabral, que es el hospital nacional, pediátrico y de referencia nacional, aproximadamente un 40% de las consultas corresponden a reflujo gastroesofágico. ¿A qué edad es más frecuente el reflujo gastroesofágico? El reflujo gastroesofágico se puede presentar desde el nacimiento por la inmadurez del caldia, como le había referido anteriormente, pero es más frecuente entre el primer y cuarto mes de vida. Ahí hay una mayor cantidad de vómitos en frecuencia y cantidad que pueden presentar esos pacientes, ya que esos primeros meses la inmadurez de los pacientes es más marcada. Posteriormente, se va produciendo la madurez y obviamente van a disminuir los vómitos. Bueno, ya usted ha mencionado que es más frecuente en los primeros seis meses de vida. Correcto. ¿Qué grado de niños que se encuentran en lactancia materna exclusiva están teniendo reflujo gastroesofágico? Bueno, aproximadamente el 75% de los pacientes van a presentar reflujo gastroesofágico y un 15% lo van a presentar al año y medio, pero un 75% de los pacientes podrían presentar el reflujo gastroesofágico, principalmente en lactantes. Mira, muchas madres tienen dudas sobre este tema, porque este tema es sumamente importante para los niños dominicanos. El reflujo gastroesofágico se está presentando en muchos niños obesos principalmente y con otro tipo de trastorno, pero lo que nos llena de duda es el horario en que se está presentando el reflujo gastroesofágico. ¿En qué horario, doctor Elvis Florentino, se está presentando con mayor frecuencia este trastorno? Es más frecuente que se presente en el horario nocturno, generalmente por las noches. Hay varios estudios que refieren que se presenta generalmente en horario nocturno. Hay mayor cantidad y frecuencia de vómitos en esos pacientes debido a que el aclaramiento esofágico está disminuido y varios estudios han demostrado que entre las 3 de la mañana y las 6 es que disminuye mayormente el aclaramiento esofágico, por lo tanto, presentan con vómitos mayor frecuencia en horario nocturno. Muy importante esa aclaración. Doctor, tengo yo un paciente, un niño obeso de 3 años, que se encuentra ya con un sobrepeso, una obesidad. Lo mando donde el doctor Elvis Florentino. ¿Cómo diagnostica con sintomatología ese paciente, el doctor Elvis Florentino? ¿Qué tiene ese paciente que le dice al doctor que hay un reflujo gastroesofágico? Sí, efectivamente, estos pacientes pueden presentar vómitos generalmente posprandiales, o sea, después de la alimentación, es lo clásico, lo más frecuente que podrían presentar los pacientes sin realizar ningún esfuerzo. Otros pueden presentar regurgitaciones, que es también el material gástrico, el contenido gástrico refluido hacia el esófago y luego a la boca de esos pacientes. Entonces, generalmente esos padres, con la historia clínica y un minucioso examen físico, podemos hacer el diagnóstico con un interrogatorio a esos pacientes. Los padres van a referir de que los niños inmediatamente después que le alimentan, que le dan la leche, generalmente presentan vómitos. O ya sea 15 o 10 minutos después, suelen presentar vómitos los niños luego de alimentarlos. Es importante recalcar que esos niños, los padres no deben preocuparse, ya que el reflujo se presenta de una manera fisiológica por la inmadurez que refería anteriormente, y no van a estar deshidratados. Aunque vomiten, los niños no se van a deshidratar, lo cual es importante que los padres sepan, y van a tener un peso adecuado porque se presentan en niños previamente sanos. Bueno, ya usted mencionó parte de cómo se diagnostica dependiendo la historia clínica, pero ¿hay alguna prueba que se le hace a ese niño para determinar que está sufriendo de reflujo gastroesofágico, a pesar de que las sintomatologías son claras? ¿Pero hay alguna prueba de laboratorio? El diagnóstico es eminentemente clínico en el reflujo gastroesofágico fisiológico. No requiere de pruebas diagnósticas. ¿Cuál sería el tratamiento de estos pacientes que se encuentran con reflujo gastroesofágico? ¿Cómo lo trataría el doctor Elby Florentino en su consulta? Esos niños con reflujo gastroesofágico fisiológico no requieren ningún tratamiento. Simplemente se va a hacer una vigilancia clínica mantenida para comprobar la eficacia de las recomendaciones dietéticas y posturales informadas a los padres. ¿Qué consideraciones generales podría tener el doctor Elby Florentino con el tema? ¿Qué podría orientar a la población en general? Recapitulando, podría orientar a toda la población del que reflujo gastroesofágico es la manera en cómo los niños, el alimento que está en el estómago llega al esófago, se devuelve hacia el esófago y que se va a presentar en niños sanos secundarios a una inmadurez del esfínter esofágico inferior o caldias. Se les recomienda que entiendan que es una patología fisiológica, que es benigno, no tienen que tener ninguna preocupación ya que los niños no se deshidratan y mantienen un peso adecuado. Simplemente que los niños estén semisentados con una posición mayor de 30 grados y que las madres obviamente le saquen los gases adecuadamente a los niños en este periodo en que presentan los vómitos. Serían mis recomendaciones generales, aunado a que le den a los niños el seno, que es lo más adecuado en esta edad, en el periodo de lactancia, que sea una lactancia materna exclusiva, ya que es el mejor alimento para los niños que tienen esta patología. Y cabe resaltar que la lactancia materna en nuestro país exclusiva es de un 5% en los lactantes y en los niños recién nacidos es de 7.8%. Y que la población entienda que la lactancia materna no es solamente dar leche, es más que leche, porque a veces un vínculo afectivo, madre-hijo, aparte de eso promueve el desarrollo de los niños y produce un empoderamiento y bienestar en las mujeres. Como ya dijo el doctor Elvis Florentino, ayuda mucho también la planificación alimentaria en nuestros niños, desde bien jóvenes, es bueno tener esto en cuenta, que la alimentación va a influir mucho para evitar muchos trastornos, principalmente el reflujo gastroesofágico. Doctor Elvis Florentino, sabemos que usted es un especialista ya de experiencia, joven, del Robert Riz Cabral, pero me gustaría saber más o menos qué tipo, cuál es la enfermedad, aparte del reflujo gastroesofágico, abunda más en el hospital. Bueno, aparte del reflujo gastroesofágico, tenemos otras patologías que se presentan con mucha frecuencia en nuestra consulta, como es el estreñimiento crónico en los niños, también se presenta el dolor abdominal, son patologías frecuentes, la alergia a la proteína de la leche de vaca, son patologías que vemos con mucha frecuencia en los niños. Doctor, para nosotros aquí en Buenos Días Santo Domingo ha sido un placer tenerlo como invitado. ¿Te tiene algún número de contacto donde puedan llamarlo? Sí, Máximo, mi número de contacto es 809-889-3251. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por sintonizar cada lunes a tu medida en Buenos Días Santo Domingo. Pasamos con Paola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!